Hermanas y hermanos de la prensa, como decía nuestro presentador, es la primera visita oficial al nuevo presidente de Cuba, hermano Miguel Díaz Cancel. Un presidente democráticamente electo, en este seguimiento de las elecciones, las hablaístas de la República de Cuba, entre el 18 y el 19 de este mes, he elegido como presidente al nuevo presidente, comandante de Cuba, hermano Miguel, a nombre del pueblo boliviano, de hacer mucho éxito esta nueva gestión, nueva responsabilidad. Ustedes saben, hermanos de la prensa, tengo mucha admiración al pueblo cubano, a la revolución, como hace un momento recordábamos, la revolución es educación, es salud fundamentalmente, y por eso una linda reunión con el hermano Miguel, con el canciller de Cuba, para los nuevos planes. Como en esta gestión, si el término es de lanzar, si está equivocado, perdón, pero cómo seguir en el legado de Fidel, de tantos hombres que dieron su lucha por esta revolución, la revolución de Cuba. Convencido de que la revolución de Cuba no solamente es para el pueblo cubano, sino para el pueblo latinoamericano, y quién sabe, para todos los pueblos del mundo. Esta visita ratifica esta amistad y esa confianza al nuevo presidente de Cuba, y tenemos tantas responsabilidades, tema de integración, acabamos de visitar el centro de investigación, el tema de salud, quedé impresionado, nuevos programas, me acuerdo siempre con el hermano Fidel, implementamos el programa Misión Milagro, estaba recordando hace un momento, yo estaba todavía como diputado, tuvimos una reunión acá entre el Fidel y Hugo Chávez, y Fidel le decía a Hugo, Hugo, podemos operar gratuitamente la vista en toda América Latina, 100.000, ¿cómo que 100.000 gratuitamente? No podía entender, yo solo escuchando porque todavía no era presidente, pero ahora, hermanos y hermanos, gracias a Cuba, gracias a la revolución, en Bolivia tenemos como 700.000 operados gratuitamente a la vista, en la Misión Milagro. Así podemos comentar bastante los programas sociales que implementa Cuba. Pero la diferencia es, si hay algunas pequeñas ayudas en otros países, esta cooperación, esta operación, Misión Milagro de la Vista, sin ninguna condición, solo por la vida, solo por la vista. En el pasado había algunos programas, del niño me acuerdo, los de Estados Unidos, llamada Alianza para el Progreso, sometidos a las políticas de privatización, esa crea nuestros recursos naturales. Cuba, a cambio de estos programas sociales, no pide nada. Esa es la revolución. Por eso, saben ustedes, en algún momento yo decía, Fidel, junto a su pueblo cubano, era el más solidario con el mundo, con temas de salud, con temas de educación. En el Distrital, hoy día hemos estado reunidos, revisando algunos programas, en temas de salud, en temas de educación, repasando cómo relanzar nuestro CELAC, por ejemplo. Acá en Cuba, hace años declaramos América Latina y el Caribe como zona de paz, pero para eso hay que acompañar la justicia social. Si hay justicia social, se garantiza la paz. Nos preocupa lo que pasa en Colombia, en la frontera con Ecuador. Es nuestra obligación cómo evaluar eso y cómo garantizar a América Latina y el Caribe como una región de paz. Hemos visto varios eventos de la ALBA, por ejemplo, cómo nuevamente retomar por programas sociales, estarán a mano de la cancillería para que puedan programar eventos importantes para el bien de nuestros pueblos de América Latina. Yo saludo la cooperación de Cuba. Ahora estamos en otros tiempos de cómo juntos podemos trabajar para vivir en nuestros pueblos. Esa es la otra responsabilidad, pero inicialmente esta visita es para fortalecernos. Cuba no está solo. Antes estaba solo. Cuba está, si no están con varios gobiernos o muchos presidentes en América Latina y el Caribe, está con los movimientos sociales de toda América. De eso estoy convencido. Solo quiero decirles, lamento mucho, cuando falleció Fidel, quiero que sepan que en sindicatos agrarios, antes de empezar con las reuniones, en regiones, en departamentos, primero, minutos de silencio. Y en algunas regiones todavía se recuerda, para empezar la reunión, un minuto de silencio como justo homenaje a Fidel. ¿Qué significa eso? Que la lucha antiimperialista esté en los pueblos, en los movimientos sociales. Eso es América Latina, eso es, eso es, son los pueblos de nuestra región, aunque tenemos algunas dificultades, algunos países, pero es nuestra obligación común con el pueblo mismo superar los problemas políticos, conflictos políticos en algunas regiones. Momentáneamente, tal vez, algunos países hemos perdido, pero estoy convencido que vamos a recuperarlo, porque ahí están los pueblos. Vemos la situación del compañero Lula. Su único delito de Lula es ser nuevamente candidato y candidato ganador. Seguramente ha hecho seguimiento también como medio de comunicación. También he revisado algunos pasajes de esa demanda contra Lula. El fiscal que ha presidido la comisión de proceso contra Lula textualmente decía no tengo pruebas contra Lula, pero sí convicciones. ¿Cómo se entiende eso? Que es un proceso político. Toda nuestra solidaridad, si a hombres o hombres, hombres y mujeres que luchan por su pueblo, junto a su pueblo, para garantizar nuestra dignidad, nuestra soberanía, no solamente de Cuba, Bolivia, Venezuela, sino de toda América Latina. Vamos a conversar con algunos presidentes de los seis países que momentáneamente suspenden su participación. No se retiran. Hay algunas propuestas que hay que resolver. Por ejemplo, el nombramiento del secretario general de UNASUR van a hacer todos los esfuerzos para llegar a consensos de esta manera superar este problema. Yo solo quiero decirles una cosa es la voz de los presidentes, otra cosa es la voz de los pueblos. Los pueblos luchamos y seguimos luchando por la integración. Los presidentes de los gobiernos tenemos a la cabeza de nuestras fuerzas sociales para integrarnos. Tenemos tantas razones para integrarnos como sudamericanos y como latinoamericanos. Recuerden ustedes, primero hemos dado un paso importante para fundar UNASUR. Después de UNASUR, ACELAC. Así como otros continentes tienen su propia organización, ¿por qué no? Sudamérica, América Latina y el Caribe. Y por eso estoy casi convencido que vamos a entendernos no pensando no solamente en presidentes o en nuestros partidos sino pensando en nuestros pueblos. Es importante la integración y esperamos que también nuestros presidentes o algunos presidentes de Sudamérica escuchen a sus pueblos para seguir con este proceso de integración de Sudamérica. Sí, por favor. Sí, buenas tardes, presidente. ¿Qué no es la primera vez? Siempre estaba con las políticas de invasión, invasión de saquear nuestros recursos naturales. Las políticas de Estados Unidos es como planificar desde allá, dividirnos, pero dividirnos para dominarnos políticamente y dominándonos políticamente robarnos económicamente. Es decir, saquearnos los recursos naturales. Y cuando ha habido rebelión de los pueblos democráticamente, ahí venían las dictaduras militares, ahí venía el plan Cóndor. Antes usaron como pretexto el comunismo y el rojo, después el terrorismo, el narcotráfico y ahora, presidente, que ganamos con más de 50, más del 60%, somos acusados de dictaduras. Otro pretexto. Yo solo quiero decir en Bolivia, desde la década del 50 no ha habido candidatos a presidenta, ni gobiernos que ganaron, los partidos que ganaron con más del 50%. En los últimos 30 años, después de recuperar la democracia, ganaban con menos del 30%, hasta con menos del 20% bajo la democracia pactada eran presidentes. Y nuestro proceso, nuestra revolución democrática y cultural, en el 2005 ganamos con más del 50%, las dos otras elecciones con más del 60%, ahora nos acusan de dictadura. Y lamentablemente, yo diría, antes eran golpes militares, ahora son golpes judiciales o golpes congresales para presidentes, gobiernos antiimperialistas, o de la izquierda o del pueblo. Entonces, ese de relanzar políticas del pasado no es que es una novedad, sino permanentemente organizan, conspiran. cuando no pueden, con golpes militares o golpes políticos, agresiones económicas. De eso estamos convencidos. Y por eso es más importante cómo juntarnos. Yo solo quiero decirles, escuchando algunos presidentes de Estados Unidos, el actual presidente de Estados Unidos, permanentemente han pedido a algunos presidentes de América Latina y del Caribe como intervenir militarmente de Estados Unidos. Aunque en estas reuniones reservadas rechazaron públicamente o directamente, no van a permitir cualquier intervención. Estaba en Europa, conversé con algunos presidentes, algunos autoridades, explicar eso, claro, ninguno está de acuerdo con ninguna intervención de carácter militar. Saludo, inclusive, presidentes de derecha en América Latina rechazaron cualquier intervención. Claro, son otros tiempos. No dicen públicamente, pero internamente rechazan. Que bueno, sería todos pues rechacemos esta clase de intervenciones. Se sabe muy bien que aquí no es la persona, sino son los recursos naturales. Y tantas cosas podemos recordar de Irak, de Libia, ahora de Siria, cualquier, son otros pretextos para intervenir. Hasta, me puedo imaginar que ellos son los que fomentan el narcotráfico, el terrorismo, de esta manera justificar la presencia de bases militares en cualquier país sudamericano, latinoamericano o en todo el mundo. Andrea, por favor. Buenas tardes, presidente. Soy Andrea Rodríguez, de la presencia. Buenos días, antes. Señor, usted es el segundo matatario latinoamericano que visita al presidente Díaz-Canel. Ha hablado de su encuentro con él. ¿Ha podido ver al expresidente Raúl Castro y en este sentido hay mucha inquietud sobre cómo va a ser ahora la cuestión en Cuba que hay un presidente nuevo, joven y un líder mayor ya retirándose? ¿Cuál va a ser el balance de poder entrear y entre ambos? ¿Cómo lo ha visto usted en estos días que no estuvieran en esta vacuna? Primero, el mundo que sepa es un presidente democráticamente electo. Y segundo, no pude ver al hermano Raúl, que está con la misión. Así, yo tengo mucho cariño y respeto al Fidel. Gracias al gobierno de Cuba por saludar a su compañera, la compañera Dalia. Y se habían sido electo con amplia mayoría, la democracia de Cuba se parece a la democracia comunal originaria de Bolivia. Quiero que sepan, antes de las llamadas repúblicas, antes de las fundaciones de las repúblicas, se practicaba democracia, pero democracia de consenso por unanimidad. Porque en la democracia occidental de mayorías y minorías, las minorías siempre se oponen a las mayorías. Y a partir de ese momento hay cierto enfrentamiento. Yo de niño participé en muchos eventos del movimiento indígena originario de Aymaras en el altiplano boliviano. Debate de todos. Alguien plantea propuestas que beneficia a todos y eso se aprueba sin votación. Esa es la democracia comunal originaria. Hasta el sindicato en mi país es importado del occidente. entonces hay democracias que fortalecen. Por ejemplo, ahora está debatido bastante las ratificaciones, la continuidad. Yo decía en Europa, bueno, algo de España. España también eternamente puede ser electos. Alemania, por ejemplo, no se elige al presidente sino la asamblea o el congreso, el congreso elige a su presidenta. La primera canciller de México no sé cuántos años ya está de primer canciller como presidente electo. Entonces, yo saludo esta democracia de Cuba que hay un nuevo presidente. Bueno, otro tema ya es un tema del pueblo cubano, pero enormes coincidencias para continuar esas políticas, programas de liberación. Se trata de liberación. Aquí no se trata, lamentablemente, de toda América Latina. No necesitamos que los gobiernos de derecha o Estados Unidos nos reconozcan. Los pueblos nos reconocen como autoridades porque los pueblos deciden su presidente. Esa es la verdad de la liberación. Claro, algunos gobiernos de derecha lo primero que buscan es cómo Estados Unidos tienen que reconocer a su presidente. Es algo indígeno, algo sumiso que no comparto. Entonces, repito, las nuevas políticas continuarán porque Cuba tiene identidad, tiene dignidad, ha demostrado a todo el mundo y podemos comentar bastante de las enseñanzas sobre el tema de salud y educación. El tema de seguridad, por ejemplo, yo creo que el país más seguro, no sé si es en todo el mundo, pero puedo afirmar que en América Latina es Cuba. ustedes saben cómo están otros países. Esa es la revolución de Cuba. Claro, frente al bloqueo económico, cuesta enfrentar esta situación. Solo quiero decirles, yo llegué primera vez a Cuba en el año 1991, llamado periodo especial. Esa vez dije, el momento que salga de esta situación, Cuba va a ser modelo de país. Es el bloqueo económico de Estados Unidos, ahora es totalmente diferente como en aquellos tiempos del periodo especial, con bloqueo económico. Pero no solamente ahora está Cuba solo, antes era solo. Se sumaron varios gobiernos, varios presidentes, no restaron. Seguro que después de este paso atrás, habrán otros pasos adelante, y serán también otros gobiernos, como dirigentes sindicales, que vienes de las luchas sociales, en contacto casi permanente con los movimientos sociales, por lo menos de Sudamérica. Y como dirigentes sindicales, sociales, nos conocemos y cuáles son las aspiraciones. Ahora que hemos retrocedido en algún país, los movimientos sociales arrepentidos. A veces también nos perjudican las divisiones internas. Y por eso hace un momento decía, ¿qué planifica Estados Unidos? ¿Cómo dividirnos para enfrentarnos entre nosotros? Y tener que superar esos problemas internos que tenemos los partidos de izquierda o los movimientos sociales en cada país de América Latina. Dos últimas preguntas, por favor. ¿Qué partida y... Bueno, frente a tantas... Bueno, frente a la política de la liberación de Chile, hemos decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia porque estamos con la verdad, estamos con la fuerza de la razón, tenemos tantos argumentos jurídicos, históricos, geográficos, hasta económicos, y en las audiencias orales, alegatos orales, sentí, porque acompañé personalmente los jueces de la Corte entendiendo perfectamente y esperamos que Chile pueda cumplir con sus compromisos. Repito nuevamente, Chile tenía una política de adilación porque ha habido tantas promesas. Después del tratado de 1904, tantos ofrecimientos, tantas resoluciones, inclusive de la OEA para que se resuelva este enclazamiento marítimo. Solo quiero decirles que estamos preparados post fallo o post la OEA. Será otra responsabilidad con el mismo equipo que trabajamos de manera unida en Bolivia, pero también con otros actores de la comunidad internacional, sean personalidades, organismos o otros expertos para resolver este tema pendiente con Chile. Hay un acuerdo como reunimos rápidamente ALBA-TCP y con nuevos programas sociales. Después de conocer el centro de investigación sobre el tema de salud acá en La Habana, se me viene como Fidel lanzó Misión Milagro para la operación de vista, porque nosotros podemos lanzar algún programa así como Misión Milagro pero para combatir el cáncer. O E. Hermano Miguel decía diabetes, por ejemplo. Entonces, los equipos trabajarán técnicos, económicos, de eso se caracteriza el ALBA. Estos programas no hay en el mundo. Gracias a Fidel, a Hugo, después otros presidentes incorporamos estos programas sociales. Son programas por la vida, no son programas por la riqueza como implementan en algunos países. Y también hay nuevos acuerdos de complementariedad, de solidariedad, que está pendiente. esta es una reunión de carácter protocolar, de visita, de encuentro con el nuevo presidente y nos llamamos muchas tareas. Estarán a mano de los cancilleres la implementación de estos programas para aprobar una reunión del ALBA. Segundo, yo vengo de la escuela de la lucha sindical, de la lucha social a nivel nacional. Pero a nivel internacional, me acuerdo perfectamente del año 1991 cuando vine por acá, era interesante participar en un encuentro por la solidaridad con Cuba, su autodeterminación, un debate. Los presidentes de la izquierda, creo que todos pasamos por acá por estos encuentros. Estaba Lula, aquí estaba Daniel. quería saludar a Lula, andaba detrás de Daniel Lula para conocer, saludó en una fotito, imposible, era inalcanzable. Estaba en la palacia de convenciones, por fin entré, al frente estaba Fidel, imposible subir a saludar a Fidel. Eran esos tiempos. ¿Qué quiero decir? Somos de esa escuela a nivel internacional. Sean foros de San Pablo, foros de Puerto Alero o encuentros, vamos a retomar que ya conversamos en Santiago de Cuba con Raúl, con Lula, con Daniel, cuando visitamos allá y ahora queremos retomar esta clase de encuentros que no solamente es para expresar solidaridad, sino también es una forma de formarnos, adecuarnos qué están pensando las nuevas generaciones en América Latina, cuáles son sus nuevas reivindicaciones. como están en otros países, en Bolivia, por ejemplo, cuatro millones de bolivianos pasaron a la clase media. Esos cuatro millones tienen otras expectativas, ya no han sufrido como nosotros, quieren más, no porque son del más, perdón, pero sí, pero sí, son aspiraciones como de cualquier ser humano. Tenemos que debatir con el presidente el caso de nuestras experiencias, ¿no?, de todos y todos y para eso va a ser importante los encuentros y participar. Qué bueno sería expresidentes de izquierda, presidentes, actuales de izquierda, estén juntos en estos eventos internacionales para compartir, estar juntos con nuestro pueblo, para relanzarnos en este proceso a la liberación de esos pueblos en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. A la prensa, muchas gracias, compañero presidente.